Bienvenidos al sorteo número 4172 de Dorado Mañana para hoy jueves 17 de marzo. Nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca. Recuerden que pueden apostar, jugar y ganar en Paga Todo. Muy atentos, tenemos el número ganador. 5, 8, 4, 2, 58, 42. Delegada, por favor me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, juegue siempre su chance legal en Paga Todo, Paga Todo para Todo.